Hoy no fue un buen día para Harlinson, las esperanzas que estaban puestas en él se fueron acabando a medida que iban aumentando los giros en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Entre los 21 ciclistas de todos los departamentos el pedalista Vallecaucano fue cediendo espacio y poco a poco alejándose del primer lugar. Hoy nos tocó perder y lo más importante es que luchamos hasta el final, mi compañero Juan Martínez está bastante fuerte. Aunque tiene pendientes dos pruebas más, Vantano reconoce que no está pasando por su mejor momento. Vengo de una parada de 20 días y bueno pensando en la preparación del próximo año, estoy aquí en los Juegos porque me encanta, estoy en mi casa. Una vez finalizados los Juegos Nacionales 2015 viajará a Suiza a concentrarse por tres días para sus próximas competencias.